Hola chivas, ¿cómo están? Yo soy Ale Medrano y nos he encontrado nuevamente con ustedes aquí en la 3C TV. Estoy visitando la marca Alariza Jeans que se dedicó en el tercer piso en la tienda 307. Vamos a conocer un poquito más de la marca. Ven, acompáñenme, por favor. Miren estos lindos jeans que están preciosos. En diferentes modelos lo vas a encontrar. En color negro, en color azulito, en color celeste. Desde la talla 28 hasta la 34. Tenemos todas las tallitas. Y también para combinar el outfit también tenemos chalequito con rasgado. Espectacular. Y arribitada así. Tenemos también las casacas con franera. También con rasgado. Desde la talla 28, también 30 y 32. Y también tenemos para un estilo más relajado. Me gusta también estar así bien relax. También tenemos los joggers militar a un precio no más baratísimo. Accesible a tus bolsillitos. 20 soles nada más. Y lo podemos combinar con los politos así básicos con estampado. Por ejemplo, estos politos también a la cintura están a 2 por 20 soles. Y también tenemos los maxi polos a 28 soles por unidad para que puedas combinar el outfit del día. Visita la marca Alariza Jeans en el tercer piso en la tienda 307. Ubícalo también en Facebook así como Alariza. Y recuerden darle like y venir también al centro comercial de la 13.